MÚSICA Michel Rago, en su libro Historia de la arquitectura y el urbanismo de 1971, al hablar de los Estados Unidos, dice infraestructuras ante el fuego, vio desaparecer la mayoría de sus obras en el incendio de la ciudad. Mientras que el edificio de Richardson fue demolido por la especulación inmobiliaria en 1930 para construir un parking. La ciudad, en pleno desarrollo comercial y ferroviario, se había construido a lo largo del siglo mayoritariamente en madera, con un sector residencial instalado en palacetes del centro del casco histórico. El 8 de octubre de 1871 se produjo accidentalmente un incendio que en tres días dejó arrasado el centro de la ciudad. Tras el desastre, las nuevas áreas residenciales se desplazaron al extrarradio y el centro de la ciudad se regeneró con un nuevo tipo de edificios comerciales, con nuevos destinos y diseños. La Escuela de Chicago se planteó nuevos retos de la arquitectura. La derrota al fuego, la conquista de la luz natural, la construcción en altura, nuevos edificios para funciones comerciales y separar del centro histórico los sectores residenciales. Pasando de la arquitectura con decoración histórica al diseño funcional de los edificios. El aprovechamiento en altura de la arquitectura fue posible con el invento del ascensor en 1854 por Elisa Otis, presentado con gran expectación en la Exposición Universal de Nueva York. Primero como montacargas y luego con cabinas, que hizo posible la pronta llegada del rascacielos pasando del motor a vapor al eléctrico. Los patios interiores de iluminación dejaron paso a los grandes ventanales de fachada, con las bow windows plegadas y las chicago windows, de grandes lunas fijas y laterales practicables. El patriarca de la Escuela de Chicago fue el arquitecto William LeBarone Genay, que hizo desaparecer las fachadas en altos edificios comerciales con montacargas, estructura metálica protegida con piezas de terracota y grandes huecos en fachadas acristaladas. De su estudio, de proyectos, salieron los futuros miembros de la escuela. Levi Leiter era un comerciante de Chicago que compró terrenos en la zona céntrica tras el incendio, para el que el varón Genay construyó el Leiter Building 1, considerado el primer edificio de la Escuela de Chicago, que fue durante muchos años el almacén más grande de la ciudad, elevado sobre columnas de yarro con grandes ventanales. El mayor de los centros comerciales construidos por LeBarone Genay fue el Fair Store de 1891, con una estructura metálica revestida con cerámica incombustible. Se hizo en año y medio, con 12 ascensores y 11 plantas diáfanas de venta de productos al por menor. La más alta de sus obras fue el Insurance Building, también de 11 plantas destinadas a oficinas, con un diseño similar a varios edificios superpuestos, primera solución ideada para resolver el problema de los futuros rascacielos. Pero el destino de estas obras de varón Genay, joyas de la arquitectura americana, fue el olvido más indigno. El Leiter Building se demolió sin ninguna protección oficial en 1972. El Fair Store, en 1984, quedando recogido sólo algunos trozos en un vertedero. Y el Insurance Building, que no llegó a vivir 50 años, derribado para construir un banco. William Olavir, discípulo del barón Genay, formó estudio con Martin Roach, construyendo obras en altura, preludios de los rascacielos futuros. Entre ellos destacaba el Tacoma Building. Chicago demandaba edificios de pequeñas oficinas como este, con 15 plantas y una fachada de grandes ventanales plegados. La destrucción del Tacoma en 1929, por razones especulativas, es otra de las lamentables e imperdonables desgracias con la escuela de Chicago. Daniel Birjan y su socio Ruth, discípulos del barón Genay, son los autores del más alto edificio de Chicago, en su tiempo, el centro masónico, con una estructura de basamento, fuste de ventanas y capitel con cubiertas de inspiración europea. Tenía 21 plantas de salones y oficinas. También es suyo el edificio Rialto de 1886, con una estructura de dos altos volúmenes con decorativos remates. Pero ninguno de ellos mereció vivir más allá de 1939 y 1941, en que ambos fueron demolidos, pese a su irrecuperable valor patrimonial. El más destacado discípulo de Genay e importante autor de la escuela de Chicago fue el arquitecto Luis Euribán, con su socio Adler, maestros a su vez del más importante maestro americano, Frank Lloyd Wright. Sus obras más destacadas, si exceptuamos el Auditorium de Chicago, como habrán supuesto ya no existen. Construyó el edificio de la Bolsa, obra maestra de la incipiente modernidad, con una portada en gran arco historicista y una fachada con filas de los dos modelos de ventanales y columnata en el ático. Tras su denunciado y protestado derribo en 1971, con un auténtico clamor nacional de indignación, el arco de acceso se convirtió aislado en un parque y la sala de negocios se recuperó en el Museo de las Artes. También, el Gran Teatro Garrick de Sullivan corrió igual suerte, siendo demolido sin contemplaciones en 1961, fruto de la especulación urbanística y de una administración pública carente de interés por su pasado monumental. La escuela de Chicago conserva aún edificios significativos en la ciudad, pero ha pasado a la historia como el mayor drama del patrimonio de los Estados Unidos.